El gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, señala que a seis años de iniciar su gobierno, el Estado presenta importantes avances en agricultura, minería y turismo. Dice que su gestión ha sido fundamental saber escuchar a la gente. A un mes de concluir su gestión como gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes advierte que hoy resulta fundamental saber escuchar las demandas de la gente, atenderlas y comunicar sus respuestas. Es uno de los pocos gobernadores del PRI que dejará el cargo en manos de un representante de su mismo partido. Pero como partido yo diría, como partido de la revolución institucional, que lo más importante es estar cercanos, es estar resolviendo temas que la gente sepa, es también saber vender bien los logros, las reformas, las obras. Pero me parece que quizá nada sustituya el poder de manera muy directa comunicarle a la gente, lo que se está haciendo o que sientan ellos, digamos, de manera directa y personal, el esfuerzo o los beneficios que de una u otra manera los gobiernos han podido concretar o materializar. Destaca que en su gobierno se construyeron dos batallones militares, uno en Fresnillo y otro en una región colindante con Jalisco. Recuerda que al inicio de su gestión había empresas que buscaban irse y los acatecanos que radican en Estados Unidos dejaron de visitar la entidad. Y estas vacaciones de verano es la más alta ocupación hotelera que se tenga memoria en los últimos años. Tenemos hoy por hoy una inversión extranjera y nacional y local magnífica con cerca de 30 empresas internacionales. Se dieron avances en la agricultura, minería, turismo, como en las industrias automotriz y aeroespacial. Interrogado sobre su futuro, reconoce que le gustaría continuar en la vida pública y política. Y después del 12 de septiembre, después quizá de la una de la tarde, del 12 de septiembre próximo, pues comenzaré a ver qué viene. Desde luego me encantaría seguir en lo que me he formado, en lo que me he preparado, en lo que me apasiona, pero me compromete que es el servicio público, que es el servicio a México, que es el servicio a Zacatecas y al ejercicio de la política con altura y con una visión distinta de hacer las cosas. Así es que ya la vida marcará qué nos depara. Informó Ivonne Melgar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!